Con niveles ya es un poco más difícil matar a los héroes de OG Un poco nada más Matumaman sigue siendo frágil Cuidado en rango de la torre Complicamos un poco el follow-up Pero el Arpi Storecrafter mantiene la presión El Lucemi encima de Staxe Evitándole la canalización del Netherblast Staxa se saca la presión de encima Otro Netherblast para mantener a Raya Matumaman Y por ahí intentando forzar una Teamfight En top la historia es otra Porque Zai vuelve a tomar las manos de Midwan Y ahí tenemos la diferencia entre un 3 neto Como lo es Zai y Midwan Que hasta su nombre lo dice Abajo Matumaman va a morir A manos de la Mercurial Para asegurarse un kill por encima de la del espectro Monkey King rota Cuidado en el Stump Aquí va a morir Listo, frenamos el TP Y aquí logramos 2 kills A favor de OG Intentando estabilizar un poco el panorama Zaxa, cuidado Los familiares acaban de llegar Y amigo Hermano, este no es tu barrio El agro, la torre, la flecha A quemarropa Bueno, la hace larga nada más Stoneform conecta Starstorm también South Asunción Un par de golpes de los familiares Y el kill Lo termina tomando Nisha Manteniendo siempre el marcador Un poco más A favor de TeamSick O si Prime Arror Frenando el seco al punca De igual manera el barco conecta No te... Uh, Tidebringer doloroso Thompson llega a la parte superior rápidamente Y mojamos el Han Y su mail del go Para intentar tomar la cabeza de Zay Pero está bajo el efecto Del bug del rum Del ghost ship Será suficiente para poder matar a Zay Boom, let's strike Y claro que sí Me dice Thompson Y mató una mano Es el siguiente Luna va a morir Aquí intenta colocar el Luz en bin Pero la rotación perfecta De OG Ponen esta partida Pareja Y hasta un poco más A favor en sensación de ritmo Para OG No solamente matan dos cores De Secret Sino que tomarán posesión De la primera torre En la línea superior De manera frontal Mid one Ya lo agarramos X-Mars Spot El resto del equipo de Secret Sigue teniendo todos a la parte inferior Con shield conecta La flecha La recibimos de lleno Cuidado el Star Storm Mató un Maman Toma el kill Nos encontramos con el Dead Ward Y... Buen Pero comenzamos el castigo Encima de la Tierra 3 Con el Alpha Wolf Hay un extra de daño Los familiares mantienen presión No Tail No sé cómo hago Cómo apoyo Intentamos con el Nerblast Castigar Torrente no conecta Encima de nadie Y la Torre Tier 3 En la parte inferior Está cayendo a manos De Matúmaman De manera vertiginosa Radians acaba de llegar Justo en el momento preciso Pero le regalarán la victoria Cuidado la Luna La Mirana Perdón la Enchantress Recibe de lleno la flecha Rápido con el Multicast por dos Mientras las estructuras se derriten Castigamos con el Han Fracturamos la pelea en la mitad El Goshi Asegura la resistencia De todo el equipo de Secret Al igual que la conexión Solamente encima de Topso Wukos como han sido canalizados El Eclipse de Luna Castiga a Topso En peligro Cuidado Poppy Sigue avanzando El Miss Chile Permite tanquear Y evitar algo más de daño Se oculta Pero Mankekin termina cayendo Inmediatamente Compromete el Vagas Pero ni una sola víctima En el haber de Team Secret Y un set de barracas Limpio Para Secret Suficiente Para que en el minuto 20 Tengan una ventaja Ahora sí Mucho más plausible X-Marx de Spot Torrente canalizado Cuidado el daño Sos a Sunshine Doble torrente Y el daño letal Encima del Hotel Viene de la mano de Nisha No suelta presión Y ¡BOOM! ¡Kid and Spree! Parece Visage Y así se juega Ouija Vamos a ver encima de Sumel Cuidado de nuevo Sos a Sunshine La ralentización Y el D-C por encima De Mid One Para concretar en kill No solamente encima de Miss Marte Sino también encima de la Mercurial Y esto se acaba ahora Mis amigos Minuto 20 de juego Y el equipo de hoy Ha perdido Sede Barracas Ha perdido Buybacks Sky de Network A Secret ¿Quién lo frena? ¿Qué equipo le va a poder ganar a Secret? No me digas que este es otro Turbo 3 a 0 Como en el resto de torneos ¿Dónde están Igoboys para salvarnos? No lo sé Pero bueno Kunkka vuelve a encontrar víctima en la parte superior Koshiba asegura resistencia Zack está ¡BOOM! De lleno ¡Ja! ¡Kid and Spree! Para Sai ¿Me quieres matar? ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? ¿Dónde está Team Unique Cuando se le necesita amigos? ¡Milvan va a morir! ¡Susión de Nisha! ¡Wow! Y es que esto le regala Todos los ítems del mundo Que puedan querer A ver ¿Qué terminamos? Quizás algo vendrá Pero bueno Las auras ya las tiene Kunkka tiene Cetro Imposible pelear eso En contra de Kunkka con Cetro La luna Luego de esto Ni siquiera Bueno Vecca menos necesaria De frente Borderfly La torre tiene 2 En el día de medio Va a caer también Una metida de pata Y aquí fuente Soma Ya le encontramos Exmarc de Scott Torrente Monkey King Luz en Beam El Eclipse Múltiples torrentes El Godzone ¡Va a morir! Lo sigue presionando Matumaman rápidamente Con el Humper El Megakill Solo tenía Matumaman Y la ventaja De Rochelle No Fue el reiki De suficiente Sosa Sonsion Soma Termina cayendo A manos del Luz Zemín Saksa Evade el torrente Pero esta partida Se acaba ahora DJ Wallplay Escantado Como siempre Dominante Secret Se asegura En esta gran final Por ahora Un 2 A 0 Y OG Con la soga Al cuello Sensación de ritmo Está totalmente a favor Del equipo De Siga Presionamos En la línea En medio El salto agresivo Desai Cuidado Zaksa Con déficit de niveles El Femi Lazo No va a ser letal El Storm Esfira Aún tiene mucho Mala Para poder seguir Trabajando Rubik Responde con el Fateball Nisha Con un salto Corto Logra sacarse La presión Mientras tanto Rubik Se roba el Shukuchi Y presiona Y encontramos El Storm El salto Matumaman Viene Puede seguir Trabajando Mantenemos El Reiki El Astral Step Las dos instancias Van a concretar Y el Storm Esfira Muerto Pero a Midwan También le cuesta La vida A manos De Japsor Aunque a Topson Intenta partir La pelea En la mitad Es un 3x1 El intercambio Y no hay muchas Fichas en el tablero Para Kyoji Para seguir trabajando Sumel Es el siguiente En la luz Está cargas De Fury Strikes El Inwish También Y el doble Kill Para Matumaman Se regresa Al ruedo Para ir en contra De Topson Que no tiene Astral Step Para intentar Escavar Pero Zaksa Ya termina El respawn time Así que regresa Al ruedo Intentamos con el disimile Escapar de las garras Del enemigo Pero Topson Se encuentra Con Poppy Y el kill Lo termina Tomando Japsor Esto mis amigos Ha sido Un Team Wild ¿Quién podrá Defenderme? A la parte superior Es el hookshot Bueno Llega también Sumel Cuidado con el Eclipse Nisha tiene mucha mana Para saltar Los Hops Zaksa Llega también Invisible El Remnant Salto Tiene mana Va a intentar Solearse a Nothel Antes de intentar Escapar de las garras Del enemigo Rolling Thunder No te la ha muerto Zay espera paciente Seguimos dando casa Nisha tiene por un micro salto Pero Zay espera también Termina Rolling Thunder Esperamos Posición En terreno bajo Se oculta Fog of War Mientras que los Remnant Siguen castigando Y el Overload es pesado Zay rápidamente Haciendo uso del Blame Amiga Lo acaba de llegar Para buscar el lazo Pero Matumaman también Ponemos presión A Luna El Eclipse Demasiadas unidades El daño se reparte Pero el Flaming Lazo más el daño Del Firefly Se encarga De Restore Spirit Pero Matumaman No suelta la presión El de Odeo En el Rage No tiene para el Overpower De los Spirit Y Swipe Mientras tanto Poppy llega a la fiesta Aunque con el Lucen Bien ponemos presión Matumaman Ralentizado por las cargas De Napalm Poppy no va a ser suficiente Para resguardar La retira de Matum Pero con un par de golpes Del Spirit Y Swipe No logra El Tomb Raider Es demasiado elevado Midwine llega El Rocket Threat Conecta Zume En peligro Poppy puede concretar Midwine a dos golpes De caer las cargas De Napalm El Firefly Lo pone en lugar Rubik acaba de llegar Telekinesis Lo desarma Tupton hace su aparición De Team Sigthod Termina atrapando A Notale Y termina explotando Hay un centro Obviamente Zaza con el Rolling Tone Mantiene la pelea fluida Mientras tanto Midwine encuentra Puede colocar el Firminante Encima de Matumaman Coloca el Rage Sacándose la presión Encima Mientras tanto Poppy llega Reducción de armadura Con el Swarm Aún sigue a salvo Matumaman Donde le da respuesta Eclipse de Luna El salto del Storm Y al final Muere el Ursa Water Llega el Nature's Prophet Concretamos encima De tres del equipo De ahí el daño Se refleja debido al Blaber Y Saksa Siguiente en la lista Un golpe más Y el Teo Termina lo face Se muere Escupele Listo Otro más Thornton busca el TP Lo logra duras penas En un intercambio De cuatro por dos Secret vuelve a ganar una pelea Salto En top Midwine Vortex Poppy llega Swarm Reducción de armadura Gemini de ataque Poppy para concretar Como tenemos a nuestro amigo Weaver de Farmed Ya tiene la urna Por ahí un poquito De consumibles El Storm No tiene mucho mana Es ahora o es nunca Tiene que quemar Lo que queda de mana Para sacarse del rango de presión Pero ya Thornton va a morir Flaminglazo llega Poppy no tiene nada Para salvar al compañero Y una vez más El equipo de allí Logra un intercambio Ligerísimamente Yo soy el de los directos No se preocupen Se imaginan un ciclo Versus Elite Wolves A su bro No me alcance Ni para una hora de stream Amigo Vamos a ver a Topson Se quedó farmeando En territorio del enemigo Y esos son mis scripts Le dice Nisha Respetamelos Sigue cazando Por Teo OG El Storm No tiene mucho mana Es ahora o es nunca Tiene que quemar Lo que queda de mana Para sacarse del rango de presión Pero ya Thornton va a morir Flaminglazo llega Poppy no tiene nada Para salvar al compañero Y una vez más El equipo de allí Logra un intercambio Ligerísimamente A su favor Se imaginan un ciclo Versus Elite Wolves A su bro No me alcance Ni para una hora de stream Amigo Vamos a ver a Topson Se quedó farmeando En territorio del enemigo Y esos son mis scripts Le dice Nisha Otro salto Y Rubik termina cayendo Mientras tanto El Ursa War Sigue trabajando En el rechanger El Hushhot Viene de la mano De Jawsor Para atapar a Miwan Rolling Thunder Va a una Va a dos Weaver deshabilitado No hay visión Si no me equivoco Encima de él Y termina colocando El Taitland Su mail Comienza a recibir castigo Y el esclavo termina bloqueando Miwan Calando a través del HP De los enemigos Colocamos el Eclipse Pero se refleja Demasiadas unidades alrededor Y esto es todo Para su mail Tanquea un poco de daño Pero Shukuchi Y un par de golpes más Su mail Logra matar a Weaver Pero el intercambio No favorece para nada Y R3 El equipo de OG Probablemente más Cuidado El Astar Stable Y de R3 Va a intentar salvar El Coyal de Absor A ver si todo Tiene lo necesario Para poder escapar De las caras De Maturaman Dos golpes más Uno El segundo Y ahí está Dove aquí La mano de Scyk Cuatro No Tres Por tres El intercambio Gracias a todos Por estar aquí Gracias chicos Salvo para Luis También Así pareciera Que hasta Smashing Interca son los mejores A malo Gracias chicos Por el apoyo Bueno Pangolier termina cayendo Popit lo termina matando Hasta Weaver Está en un Dominating Weaver está por encima A ver vamos a ver Un poco el Neuro Para ver que tan Difícil está la cosa Y si Lunes la única En segunda posición De Neuro Uno Dos Tres Héroes por encima O sea Mid One Perdón Este Thompson está Bastante abajo En Neuro Le voy a decir No es un héroe Que te cierre el juego Es un héroe Con ritmo de juego Veloz Pero el Storm Ha concretado De manera mucho más efectiva Con menos todavía Vamos Top Otro más Y es el Godson Intenta escapar Con el Dissemilate Si no tiene Astral Step Está en la bolsa Uh Buenida Remnant No suelta presión Tancamos un poco de daño Pero el Dominating Para Yardson OG La voltea Hookshot Otra vez Es el Lubick Lo ponemos en terreno elevado Tiene Shukuchi Pero Matumaman Lo borra Pobre Rude Oh, ya hay Zairo Enzima de Zai El Storm Salta El Hex Sumail Busca TP Cuidado No puede golpear El Eclipse No Sumail Me duele Me lastima Me quema Sumail Ha muerto El Kiren Spree Para mí Topson Cae en la parte superior Tres en contra de cinco Hookshot De Yapsor Partimos la pelea En la mitad del Rolling Tone A continuación Pero Miguan Está a punto de caer Golpes van Golpes vienen Se compran dos Iptopacto En el equipo de Jeparin En contra de Matumaman Regenerado en lo que se puede Debido al cetro de Weaver Intenta escapar Cuidado Topson Mantenemos Se roba el primero Matumaman en peligro Pero tiene el Satani Para darle la vuelta Y el Storm Spirit Llega con el Border Rubik ha muerto Luna con el Badback El Flair reconecta Saxa que intenta escapar La alentización del Airshock Se levita Y el Kiren Spree Para Matumaman El siguiente es Midwan De explotar No tiene mana El Storm Spirit Solo por eso Midwan logra salvar Disimile De intentar presionar De alguna manera Al enemigo Pero son incapaces De ofrecer algo más De Nyan Hookshot Yauker está fino El día de hoy Uy Colocar el líder Remnant Le salta La telequinesis Le frena a Matumaman Mientras tanto Topson sale con el disimile Y el que termina cayendo Es Midwan Un golpe más Y el trato Y el mega kill Para Nisha Y el siguiente Topson A puertas de morir El salto del Storm Se asegura el doble kill Ya que se aferra Oji Han perdido esta partida ¿Dónde está el amor propio? Y Notel Así lo acepta GG Worldplay Escantado Secret Son los campeones De la Bounty Hand Series El salto del Storm